Estamos acá presentándoles a todos ustedes un ambiente totalmente diferente, una mañana bastante fresca, una mañana bastante lluviosa, a un costado del mercado municipal de San Pablo Tacachico y también contigo a él está un centro escolar. Estamos en una de las calles principales en compañía de mi estimada Dina Esmeralda. Vamos a esperar el comercial. En esta unidad móvil le vamos entregando el guineo plátano maduro. Mira, yo como que ya le puedo hacer, ¿verdad, Dina? Así con Jason, ¿verdad? Ya puede contratar. Él vende papas, tomates y Pedro vende guineo y chicas. Dina Esmeralda, buenos días, bienvenida. ¿Qué te parece el clima acá en San Pablo Tacachico? Híjole, bajo este temporal que estamos, está riquísimo para tomarse el chocolatísimo. Así es. Ya está hoy en la mañana acá, es genial. Así que estamos acá en este comedor acá en San Pablo Tacachico llamado La Pongo. Acá tienen servicio de comida a la vista o de desayunos especiales de otros lados, ¿verdad? Verdad que sí. Y también las ricas y el estrés ajo cosas que no pueden faltar en toda mañana de todos lados. Oye, Dina, esto se ha vuelto de rutina en todos los pueblos, ¿verdad? Y aunque nos critique la mayoría de personas... Ah, también el Castor Nedo va a decir, ¿otra vez de pupusas? Ya no continúo viendo el video. Pero, Castor, te invitamos a que te quedes porque, mira, cada pueblo, cada lugar, cada espacio de nuestro querido Salvador tiene un toque diferente con las pupusas. Dina, las pupusas de acá no saben, igual que en San Salvador, las de San Salvador no saben, igual que en Olocuilta y así podemos ir comparando, ¿verdad? Así es, tenemos esa variedad, ¿verdad? Que cada lugar tiene su característica y como les mencioné, ese lugar también, aparte de las ricas pupusas, tienen desayunos a la vista, le llamamos acá o busquedos, ¿verdad? Excelente. Bueno, conocido como La Fonda, muchos amigos que ya sean de este lugar o conozcan San Pablo Tacachico, van a decir, yo iba a desayunar ahí, ¿verdad? Dina, pero nos han compartido por ahí un dato que, lamentablemente, tenemos que decirlo, estamos en sentido contrario. Sí, perdonen, yo sé que ya vieron el carro, se nota que no somos... Se nota que no son... Se nota que no son... En el parque decían... Qué pena, ¿verdad? Que no nos fijamos en las flechas tampoco. Bueno, pero que nos perdonen solo ahora, ¿verdad? Solo ahora, por favor, no le voy a contar a nadie. Por favor, no, ¿verdad? Bueno, entonces, Dina, te invito a que podamos ir a conocer cómo es el lugar. Vamos a darle un enfoque a las pupusas. Miren las deliciosas pupusas salvadoreñas. Es un platillo que a muchos les atrae, a muchos les gusta, les llama la atención y traen aquel recuerdo especial de venir a querer compartirlas. Muchos amigos que nos escriben a través de nuestra página, a través de Facebook, nos dicen, ¿qué sabor tienen las pupusas? Yo tengo una esposa salvadoreña y ella me ha hablado mucho de las pupusas. Me hace pupusas acá, pero yo quiero ir al país. Bienvenidos sean todos ustedes y vengan acá, por supuesto, a San Pablo de Acachico cuando anden en esta vueltecita y pasen por la fonda. Pasen conociendo acá las pupusas que ofrecen y, por supuesto, la variedad de comida. Vamos a ingresar al lugar. Ya hemos solicitado, pues, que nos muestren y nos digan qué opciones tienen acá, de qué cuentan, cómo está el menú. Y para muchos amigos, pues, que yo sé que los temas de comida les encantan. Miren, aquí les vamos a presentar las diferentes opciones. Como desayuno matutino también tenemos lo que son los pipianes en crema, ¿verdad, Dina? Estos son los pipianes en crema. Estas son como lascas de pollo, ¿verdad? Como pollo guisado o en salsa. Mira, aquello es papita, ¿sí, verdad? Papita guisada, entomatada. Papita guisada, sí, entomatada. El casamiento, ¿sí? Los frijoles también molidos, Dina. El huevo picado. Sí. Huevo estrellado. Huevo estrellado. Plátano sangrochado. Plátano frito. Plátano frito. Por este lado tenemos aquí la lechita. La leche. El chocolate. Y también el chocolate. Así que miren, este es uno de los lugares acá donde ustedes pueden venir a comer, donde pueden venir a compartir en familia. Y miren, bonito el ambiente, bien pintoresco. Y a esta hora de la mañana pues también se ve un detalle muy especial que se puede compartir en familia, ¿verdad, Dina? Así es, se pueden venir por acá. Si usted va de paso por San Pablo, está acá, chicos. Bueno, que venga acá, ¿verdad? De gustar de comida a la vista, pupusitas y toda esa sabrosa comida que tenemos. Excelente. Nosotros vamos a compartir con nuestro amigo Damián un desayuno y nos vamos a ir a saludar con él más adelante, Dina, para también ver qué opciones, qué pidió él también, ¿verdad? Y así le vamos a presentar ya nuestro respectivo menú para que, como dice Jason, se le haga agua a la boca. Y que quieran estar ahí comiendo con nosotros. Continuamos con más de este video reportaje. Bueno, nuestro desayuno va a ser bastante liviano. Y así lo veo yo, liviano. Huevo picado con loroco. Casamiento, quesito, una porción pequeña de plátano, dos panes, dos panes, o los tres, no, los tres. Tres pancitos y una deliciosa taza de chocolate con leche. Dina, ¿qué vas a desayunar tú? El mío es más fuerte. ¿El tuyo es más fuerte? Sí, plátano y trío. Ese es el más fuerte, pero ya escuché que pediste también una pupusa. No, solo plátano. Ah, sí, ¿cómo lo? Sí, también una pupusa. Chicharrón, con qué, pero ya me la voy a traer. Ah, vaya. Y Dina, en el video anterior en el que presentamos cómo es Tacachico, cómo es esta zona, este pueblo, este municipio, muy bonito, por cierto. Una vista generalizada. Una vista generalizada. Escuchamos la voz de alguien que nos ha hecho compañía este día. Así es, y ahora lo van a conocer. Él se llama Damián y está por aquí compartiendo un desayuno también con nosotros. Así que, la voz. Esa voz. Esa voz que ustedes escucharon. Es nuestro amigo Damián. ¿Qué tal? Bienvenido, mi estimado Damián. ¿Cómo está? Contento porque tengo mi pupusa. Y ahí está para ser devorada. Bueno, excelente. Bienvenido a un video reportaje a través del canal El Youtubero Salvadoreño. Estamos compartiendo con usted una bonita experiencia. Vamos a tomar el desayuno. Y de paso también vamos a hacer una misión, ¿verdad? De ir a un lugar muy especial, ¿verdad? Correcto. Ok. ¿Qué le va a decir a toda la comunidad que ve estos videos de gastronomía y que estando en un país muy lejos pueden decir, ¿cómo extraño mi tierra? Bueno, que realmente cuando vuelvan al país disfruten de estas cosas en compañía de la familia. Eso sería lo más genial. Y a los extranjeros también que tal vez vean estos videos, les invitamos a que pasen por aquí y nunca se olviden de comer las pupusitas, que es la comida típica salvadoreña, como también lo que hemos presentado en los desayunos en esta ocasión. Le cuento que tenemos un amigo muy especial que él, pues en su perfil, ¿verdad? Y tiene también un canal que se llama El Castor Network. Él dice, solo de pupusas se trata en El Salvador. Solo de pupusas se trata la comida salvadoreña, mi estimado Damián. Pues no, pero realmente esta es una comida típica. Este es el platillo de faul, ¿verdad? Así que es como... ¿Salvadoreño que no come pupusas? No es salvadoreño. ¿Salvadoreño que no invita a su novia a comer pupusas? No es salvadoreño. No es salvadoreño. Así que a disfrutarlo. Buen provecho, mi estimado Damián, y gracias por la compañía. Así que ya lo dijimos, ya lo expresó nuestro amigo Damián. En familia, véngase a El Salvador, venga a pasear, no tenga ningún temor. Miren, San Pablo, Tacachico, es bastante tranquilo, es un pueblo bastante ameno. Hay opciones para visitar, ¿verdad, Dina? Así es, porque ella nos comentaba que es un lugar muy grande, uno de los municipios más grandes del Salvador. Bonito. Ahorita porque el clima nos está afectando un poco, ¿verdad? Pero a lo contrario, usted puede venirse, disfrutar en familia de todos los pueblos que tiene El Salvador, porque todos tienen una característica muy grande. En donde quiera que vayamos, Dina, siempre vemos algo diferente, ¿verdad? De cada pueblo, de cada lugar, y eso es lo que nos llama la atención, a querer presentarlo, ¿verdad? Así es. Así que, bueno, este es un video especial para todos ustedes, amigos, para que se recuerden también de venir a tomar un desayuno andando por acá, en el lugar que se conoce como La Fonda. Es bastante amplio, visítenlo, está a un costado del Mercado Municipal, acá en San Pablo, Tacachico. Miren, bastante amplio, el lugar bastante acogedor. Y bueno, ahora vamos a hacer la prueba con la comidita y vamos a saber realmente cómo nos va. Dina. Lo voy a grabar para que la gente vea si sabe bien o no. Porque siempre nos dicen, no, hombre, usted ni prueba la comida, y ahí Damián ya nos hizo la comida. Sí, ya Damián ya está con todo ahí, con las pupusas. ¿Qué tal saben las pupusas? Riquísimas. El surtirito, lleva la salsita, lo que es siempre lo que acompaña a la pupusa, pero el sabor está adentro, rico. Le voy a decir algo, cuando vean este video reportaje y le van a estar diciendo cómo envidia a Damián que está por ahí y todo. Muchas personas dicen que les encantaría, ¿verdad? Así que bueno, Dina, está muy bien, te doy la cámara, yo voy a echar la prueba, ¿verdad? Bueno, perfecto. Así que gracias amigos por estar ahí siempre pendientes de estos videos. Nosotros tratando ahí siempre de compartir con ustedes algo diferente, un lugar donde venir a consumir en familia y una opción también para que puedan hacer turismo. Así que nos vamos a probar la comidita y espero que también ustedes a la hora que ya estén, a la hora que ya estén, a la hora que ya estén ustedes compartiendo también su cena, su desayuno o su almuerzo, sepan también que es un momento para compartirlo entre amigos o en familia. Saludos a todos. Y estamos acá con niña Doris. Es un placer conocerle, muchas gracias por recibirnos acá en La Fonda, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes. Ok. ¿Qué invitación le va a hacer usted a todos los amigos que van a ver este video reportaje y van a, andan buscando dónde desayunar, dónde almorzar, estando en San Pablo, Tacachico? Bueno, que si van de paso, nos van a ver. Voy a necesitar a mí el comedor La Fonda y atentamente les estaré sirviendo todo lo que usted sea comer. ¿Qué clase de platillos ofrecen a la hora del almuerzo? El almuerzo es pecho de la plancha, carne asada, papas doradas o papas fritas, sopa de res o sopa de pijolio blanco con tortilla de arroz. También hacemos listo. También hacemos relleno de pataia, que es chévere. Excelente, excelente. Es variable el menú, ¿verdad? Bueno, así que ahí está la invitación. Acá, niña Doris, amablemente. Ya probamos las pupusas. Están muy buenas, ¿eh? Gracias. Sorprendida mi compañera, que estaba bien grande. Yo pedí una, dije yo, ¿por qué es chiquita y me voy a comer platanito? Sí, están muy buenas. Felicitamos la iniciativa y esperamos éxitos para el negocio, ¿verdad? Y que, por supuesto, muchos amigos que digan, yo conozco a la niña Doris, yo sé, yo iba donde ella. ¿Habrán más de algunos salvadoreños en el exterior que venían a comer por acá? Hay muchos. ¿Verdad? Sí. Bueno, así que no se vaya a asustar de que más de alguien le diga, niña Doris, ¿sabe que me la encontré por ahí? Y mire qué bonito volverla a ver y saludar, ¿verdad? Así que le deseamos éxitos y gracias por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.